Sigue aprovechando las grandes liquidaciones que te trae la tienda de Walmart Recuerda que cuando vas a un Walmart, a una Herrera o a un Chedraui Debes estar muy atento en las etiquetas Si estos traen un 0.3, un 0.2 o un 0.1 Ya que de ser así, estos podrían costar un precio muy bajo en cuestión al original Iniciamos con esta increíble liquidación Aunque ya ha pasado la época de Halloween Pero pues, Walmart te está trayendo estos productos de lo que son estos ojos animados Están en un increíble precio, ya que su precio original era de 499 pesos Pero este se encuentra en su segunda liquidación en tan solo 215 pesos Lo que se traduciría a un ahorro de más de 200 pesos Si te estarías ahorrando prácticamente 284 pesos Una excelente oferta, una excelente opción que te trae tiendas Walmart Para que los guardes para el próximo Halloween También llévate estas estacas de muerto en tan solo 210 pesos Que de igual forma se encuentran en su segunda liquidación Su precio original era de 419 pesos Pero te estarías ahorrando lo que son 209 pesos Te reitero para guardar al siguiente Halloween También llévate esta máquina de humo en tan solo 450 pesos Su precio original era de 899 pesos Pero pues igual, se trata de un ahorro Se trata de una excelente oferta Te estarías ahorrando prácticamente el 50% de descuento Si, produce una niebla densa y segura Tamaño portátil para el próximo año de Halloween Con esta máquina de humo en tan solo 450 pesos También llévate este proyector de mesa De la popular serie de Star Wars Si, de la serie de Mandaloria Si eres fanático, te puedes llevar este en tan solo 155 pesos No se trata de una liquidación Pero es un excelente precio También si lo prefieres, llévate esta microfibra Microfibra en tan solo 10 pesos Alusión a Halloween Te reitero, ya se acabaron las fiestas Pero puedes adquirir estos productos Que son de utilidad Llévatelo en tan solo 10 pesos En su segunda liquidación Y también te está ofreciendo lo que es este Este redón Esta edre colcha de doble vista Es un set Incluye una edre colcha con fundada decorativa Y se encuentra en su segunda liquidación Solamente te está costando 99 pesos Una excelente oferta Una excelente opción Que te está ofreciendo Tiendas Walmart En su segunda liquidación Lo podemos saber por este 0-2 Considero un muy buen precio Si tu cama le hace falta uno Ya sabes dónde poder comprarlo Si, estas son algunas liquidaciones Que te está ofreciendo de Tiendas Walmart Te reitero Aunque ya se hayan acabado las fiestas de Halloween Aún puedes adquirir estos productos Y guardarlos para el próximo año O si eres fanático de Star Wars Llévate este increíble set de mesa O El proyecto de mesa Perdón O llévate esta edre colcha En este excelente precio Escríbeme en los comentarios Qué opinas de estas ofertas Crees que los precios son baratos Que son caros Tendrán en los comentarios ¡Qué buen servicio! Espero que esta información te pueda servir Te invito a que te suscribas Me regales un like Y puedas compartir estos videos Tal vez a alguien que conozcas Le pueda servir Gracias Ya ves Vivi Esas si son ofertas Ya ves Tiendra La 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 ¡Gracias!